¡Suscríbete! Hola, ¿tienes un minuto? Buenos días. Buenos días. No estamos tan mal. ¿Qué te piensas? Que si tonta del culo que me chupó el dedo y que me iba a creer estos asquerosos truquitos. Hay trabajos mucho peores. Sí, claro. Podríamos estar en la casa de campo chupando pollas. ¿Por qué no nos vamos? Erani, mira cómo estamos. Tía, despiértanos. Eres una zorra mentirosa. ¡Pusilánime! Piensa en cuánto engordaría el cheque con esto. ¿Me están mirando las tetas? ¿No pretenderéis que os pague una jornada entera por la chiquita esta que acaba de entrar? ¿Usted cree en las ciencias ocultas? ¿Qué? Necesito unas vacaciones. No, de verdad te lo digo. ¡Elife! ¡Elife! ¿Por qué no le dices a tu puta madre que te la chupé ella? Que lo mismo te da más gustito. ¡Epedazo cabrón! ¿GU Valendo? Conmira canto a las botellitas en esta cálck NEW.